Hola y bienvenido. Muchas veces necesitamos crear funciones helper para poder ayudarnos en nuestra aplicación y por ejemplo para mostrar formateado un texto, este texto de aquí por ejemplo, o una fecha concreta que queramos mostrar en cualquier sitio de nuestra aplicación. Y para ello creamos un archivo o una clase de helper y ahí tenemos un montón de funciones que vamos llamando desde cualquier sitio, las definimos estáticas muchas veces, no tenemos que crear la instancia, si es una clase y si no pues simplemente una función que podamos llamar desde cualquier lugar. Y esto está bien. Cuando tenemos que trabajar con Eloquent muchas veces pues extendemos el modelo base para darle más funcionalidad y con esto decimos, bueno, todos nuestros modelos se extienden de este nuevo modelo y se ve afectado. O si no, creamos traits y esos traits los vamos utilizando en todos los lugares que necesitamos. Y esto también está bien. Muchas veces necesitamos algo que afecte directamente por ejemplo a todos los modelos si no queremos estar ni extender de todos los modelos de un mismo modelo ni tampoco crear un trait, sino que queremos que ya sea del propio core de Laravel, que venga extendido ya y que nosotros lo vayamos a utilizar así porque nuestra aplicación lo va a necesitar así a lo largo de la vida de la aplicación. Para conseguir esto podemos hacer uso de macros y aquí tenemos un trait en Laravel que se llama MacroEvol y este trait es muy sencillo y muy potente y está implementado, se está utilizando en muchas de las clases que ya vienen disponibles en Laravel, como por ejemplo la clase STR o la clase QueryBuilder de Laravel. Así que en este par de ejemplos, por ejemplo, tenemos casos que podemos extender para conseguir cosas que podamos necesitar para nuestra aplicación. Fíjate lo sencillo que es este trait. Este trait tiene una property estática que es un array y son las macros que vamos a querer registrar. De inicio es un array vacío y vamos a poder extenderlo para cada clase que le digitemos. ¿Cómo podemos extender? Bueno, tenemos dos opciones. Tenemos la forma sencilla que es creando una macro. Una macro es una función que sería el nombre de la función y un objeto, un callable, que sería la macro. Y aquí simplemente registraríamos una macro personalizada. Imagínate que queremos formatear números de teléfonos dentro de nuestra aplicación. Utilizamos la clase STR que tiene el trait MacroEvol. Creamos una macro. Al nombre le llamamos FormatFanNumber y simplemente utilizamos una closure, un callable, que se puede ejecutar y eso retornaría el resultado, ¿no? Que sería pasándole el teléfono, pues lo retorna formateado. Aquí ya tendríamos una macro. Luego podríamos crear Mixing. Un Mixing es un conjunto de macros. En este caso es una clase, un objeto, que va a tener una serie de funciones y cada una de estas funciones tiene que retornar una closure. Se tiene que poder ejecutar después como una función para que funcione, ya que así es como lo espera este trait. Luego tenemos un método que es el método HashMacro para saber si esta clase, si la macro está registrada. Simplemente le pasamos el nombre y si está registrada, pues nos va a decir que está registrada. Y luego tenemos un par de métodos interesantes que es el método mágico de PHP CallStatic, que recibe el método y los parámetros. Y el método CallStatic lo que va a hacer simplemente es que podamos llamar de forma dinámica a todas las macros que hemos registrado con macros o con Mixing utilizando el tipado estático, es decir, dos puntos, dos puntos, sin tener que crear la instancia de la propia clase. Y con el método Call, el siguiente, haríamos exactamente lo mismo que este, pero aquí sí que sería con la instancia de la clase newstr, str puntero y el nombre de la macro que nosotros hayamos registrado que se convierta automáticamente en un método de la clase que hayamos utilizado. En este caso la clase str, la clase QueryBuilder, etc. Aquí tienes toda la documentación de este trait que puedes ver que es realmente sencillo. Y vamos a ver un ejemplo para que quede lo más claro posible. Imagínate que lo que queremos hacer ahora es formatear números de teléfono en nuestra aplicación. Pues en lugar de crear una función helper que haga esto, lo que nosotros podemos hacer es extender la clase str con una macro para que haga esta funcionalidad, que defina esta funcionalidad por nosotros y que quede implementada directamente en la clase str de Laravel. Para hacer esto lo mejor es venir al app ServiceProvider en el método boot y aquí definimos una macro utilizando la clase str. utilizamos el método macro y definimos el nombre de la macro, format fan number y le retornamos un callable como hemos comentado anteriormente. Viene una función anónima donde le vamos a recibir el teléfono y aquí simplemente hacemos un pre-replace. Cogemos los tres primeros, los tres siguientes, los tres siguientes y los mostramos de esta forma pasándole el dato que queremos utilizar. Si nosotros venimos a nuestro archivo de rutas, aquí por ejemplo en lugar de retornar una vista, vamos a hacer un dump y vamos a decir en este caso str. Y aquí fíjate que ya tengo ejemplos porque los he hecho anteriormente. Voy a cargar con el plugin que yo utilizo las funciones que están disponibles de la clase str. Y voy a decir format font number y le voy a poner aquí un número de teléfono. Bien, voy a poner 9 que son los dígitos que yo estoy esperando y aquí la clase o le puedo poner esto para que la reconozca o directamente si quiero la podemos importar. Con esto si venimos al navegador y actualizamos, fíjate que ya tendríamos aquí el dump 123456789. Que sería el número de teléfono que nosotros hemos definido. Ya tendríamos aquí inyectado, por decirlo de alguna forma, el método que hemos definido a través de la macro que sería para formatear números de teléfono. Y esto, gracias al plugin que yo estoy utilizando, que es el plugin Laravel IDEA de PHPStorm, pues me lo reconoce como un método de la propia clase str. Ahora podríamos definir otro método, por ejemplo, para formatear DNIs. En este caso simplemente podríamos definir otra macro, format DNI, y definimos la función pasándole el DNI. Y aquí tendríamos todos los elementos hasta el último carácter. El último lo separamos con un guión y aquí mostraríamos simplemente el último. Así que con esto ya tendríamos otra función o otro método que podríamos llamar. Y podríamos hacer un dump str format DNI con 12345678 y la A, por ejemplo. Actualizamos el navegador. Y fíjate que ya tendríamos este nuevo método en la clase str como teníamos anteriormente con el método que formatea números de teléfono. Además de hacer esto, podríamos también extender el query builder para añadir consultas que estuvieran disponibles ya en toda nuestra aplicación, en todos nuestros modelos. Para ello deberíamos utilizar en este caso el builder, database query builder. Y aquí podríamos crear una macro que sea la macro where like. Y esto lo que va a hacer es que a todos los modelos de Laravel que utilizan el query builder, y es la instancia que tenemos cuando los utilizamos, se le añade automáticamente el método where like y le pasamos una columna y un valor. Y simplemente va a retornar where column like y entre símbolos de porcentaje ponemos aquí el valor por el que queremos hacer la búsqueda. Vamos a generar el código para que lo reconozca. Y ahora si nos venimos aquí por ejemplo y vamos a buscar, vamos a venir a la base de datos, aquí fíjate que tengo un usuario que es el usuario test y podría decir test user y diría por ejemplo user y aquí diría where like, que lo tenemos aquí y simplemente name test, con esto ya lo tendría. Si hacemos un dump de test user y volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que aquí tendríamos ya al usuario test. Así que de una forma muy sencilla también podemos extender, aparte de la clase str, que nos va a ayudar mucho porque vamos a poder hacer muchas cosas con ella, el query builder de Laravel. Así que puedes ver que tenemos muchas opciones. Ahora si en lugar de querer hacer esto, es decir, ir creando macro a macro, mano a mano las macros que podamos necesitar, queremos extender de golpe una serie de funcionalidades, lo que podríamos hacer es venir aquí a nuestro app, crear un nuevo archivo dentro del directorio mixings y que sea por ejemplo el mixing str para la clase str. Bien, aquí podríamos definir namespace, namespace, app mixings y aquí pues tendríamos una clase que sería la clase str y la idea sería definir aquí un par de funciones que sería la función format for number con el teléfono y format dni con el dni. El problema que tenemos aquí es que nosotros tenemos que retornar una función, así que lo que tendríamos que hacer realmente sería algo así. En lugar de hacer este return de aquí, tendríamos que hacer un return de una función para el número de teléfono, aquí podemos poner aquí que vamos a retornar una closure para que no haya ningún problema y para el dni tendríamos que hacer algo parecido que es justamente copiamos todo esto de aquí, nos venimos a la clase str, hacemos un return, ponemos el punto y coma y decimos aquí que vamos a añadir aquí closure como el dato que vamos a retornar. Así que tendríamos una clase str que tiene posibilidad de formatear números de teléfono y posibilidad de formatear dni. Ahora podríamos venirnos al app service provider, eliminar esto de aquí, vamos a generar el código de nuevo, si venimos aquí y veremos que estos métodos ya no se reconocen a las rutas web, si actualizamos tendremos un error porque ya no se reconocen, el format for number ya no existe y lo que podríamos hacer para que esto funcione sería decir simplemente, vamos a poner aquí, a ver si me deja, y diríamos str, en este caso de illuminate support, mixing y aquí crearíamos la instancia new str y este str debería ser nuestra clase str que estaría en app mixings. Haciendo esto tendríamos el mismo resultado, si venimos de nuevo aquí al arable, generamos el código y venimos a las rutas web, fíjate que estos métodos ya quedan reconocidos porque ha detectado el mixing, si actualizamos, ahora nos va a decir que aquí tenemos format for number, le estamos pasando cero y espera uno, así que vamos a venir aquí que seguramente he tenido algún error, perfecto, esto está mal y esto está mal porque ya los parámetros pasan a la función que se retorna directamente, ahora sí, vamos a actualizar y fíjate que tenemos exactamente el mismo resultado, bien, así que de una forma muy sencilla, si queremos en lugar de tener todas estas macros registradas en el método boot del app service provider o crear nuestro propio provider y registrarlo, lo que podemos hacer es crear un mixing y que este mixing tenga toda la lógica de cualquier cosa que podamos necesitar, en este caso de una clase str str con una serie de métodos que vamos a poder extender, al igual que hacíamos esto, como te comentaba, gracias a, si venimos al, a ver aquí, la clase str que tenemos aquí, macroball, y si vamos al final del todo, veremos que aquí tenemos el método mágico de php call static y también el método mágico de php call, al igual que tenemos el call static que lo que va a hacer es hacer una llamada de forma estática, aunque no sea un método estático, lo podemos utilizar creando la instancia, es decir, podríamos decir que str sería new, podemos utilizar así para no importar la clase, new str, y podríamos decir str, y aquí pues el método format for number, y aquí le pasaríamos el teléfono, que sería justamente este de aquí, se lo pasamos aquí y podríamos hacer, vamos a poner fn, por ejemplo, hacemos un dump de php number, lo ponemos así, y si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que tendríamos el mismo resultado, bien, así que sea con call estático o con call, podemos conseguir exactamente lo mismo. Y esto es lo que te quería mostrar, que de una forma muy sencilla, conociendo algunas de las cosas que tenemos disponibles en Laravel, podemos extender su core de una forma bastante avanzada y sin tener que reinventar la rueda. Si nosotros venimos aquí al proyecto y queremos buscar en los archivos que tenemos disponibles, use macroebol, veremos que lo tenemos disponible en un montón de sitios, por ejemplo, http client response, illuminate cache repository, la clase array, que es para las colecciones de, en este caso, de illuminate support, bien, aquí para poder extender las colecciones y para poder hacer cosas con la clase array, tenemos también el trade macroebol, seguimos bajando, lo tenemos en el, por ejemplo, en illuminate event dispatcher, en attachment, en mailer, en connection, en router, en optional, en str, como hemos comentado, y lo tenemos disponible en un montón de sitios que podemos extender, bien, así que allá donde esté el trade macroebol, vamos a poder extender, pero además, por si fuera poco, nosotros podríamos, si quisiéramos, que a lo mejor no tiene tanto sentido, crear un nuevo archivo que sea services, y aquí, por ejemplo, no sé, notification, ¿no? Una cosa muy sencilla, muy burda, que no tiene sentido ahora mismo, pero nosotros podríamos decir, bueno, namespace, app services, y esto sería una clase que vamos a llamar notification, y simplemente vamos a decir que use macroebol, y con esto, pues podríamos hacer lo mismo, ¿no? Extender esta clase tanto como quisiéramos, gracias a ese trade, lo que va a hacer simplemente es añadir nuevos métodos, y estos métodos, gracias a call estático o a call, los vamos a poder ir utilizando donde necesitemos, y tendríamos la misma funcionalidad, lo que pasa es que si el proyecto ya está, lo estamos desarrollando nosotros, no tendría tanto sentido, pero si quisiéramos crear algún paquete o alguna cosa y permitir esta funcionalidad, entonces sí que tendría mucho sentido. Eso es todo, espero que te haya gustado, gracias por tu tiempo, y recuerda que puedes visitarme en curso Desarrollo Web, si no estás suscrito al canal de YouTube, a mí no me gusta hacer mucha publicidad, pero te invito a que te suscribas, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.